Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre Imperator Rome. En el vídeo de hoy vamos a ver unas nociones básicas sobre cómo funciona la guerra y cómo podéis entender los métodos para acabar haciéndote con tus enemigos. En primer lugar vamos a hablar un poquito del tipo de tropas. Con Imperator Rome 2.0 hay dos tipos de tropas. En primer lugar tenemos las levas, que van a estar disponibles con todos los países del juego, estemos con quienes estemos. Y en segundo lugar están las legiones, que son algo así como el ejército profesional, al que solo tienen acceso a aquellos tipos de gobierno de repúblicas y monarquías. O sea que es un poco más exclusivo, pero en general vais a tener legiones en casi todas las partidas. En primer lugar tenemos las levas. Las levas son básicamente población de tu país. En este caso estamos viendo que tenemos aquí una leva, que son 30 poblaciones de la región de Italia. Y en función de la parte del mundo en la que estés levantando esa leva, van a estar compuestas de unas tropas u otras. Estas levas no se pueden alterar y si las perdemos en batalla morirán nuestra población y perderemos dinero. De hecho ahora veréis cuando aumento estas levas el dinero que estamos perdiendo por tenerlas levantadas. En este caso estas 16 casas que son bastante útiles. Y como veis su composición está hecha de distintas tropas que no podemos alterar. Lo interesante de estas tropas, de estas levas itálicas, es que si nos vinieramos a las tradiciones de nuestro país itálicas, seguramente vamos a ir obteniendo bonuses distintos que nos acaben mejorando de forma general a nuestras levas. Entonces siempre es interesante ir sacando tradiciones. ¿Cómo podemos sacar las tradiciones más rápido? Tratando de generar toda la tradición militar que podamos. Que exactamente la estamos viendo aquí. Ahora mismo generamos 0.36 de tradición militar. Y hay distintas formas de generar, de acelerar la tradición militar que genera tu país. En primer lugar, uno de los cargos más importantes es el Tribunus Militium. Este hombre va a afectar directamente a la tradición militar que está enseñando cada mes. Así que en el momento en el que comience la partida es muy recomendable tratar de cambiarlo y poner aquí a un tío que sea muy bueno. Por ejemplo aquí tenemos un tío de 10 de habilidad militar. Mientras que el tío que tenemos inicialmente era uno de 6. Así que lo vamos a colocar. E inicialmente este tío ya va a ser mejor. Va a ser interesante esto. Nos va a generar más puntos de tradición militar. Y otra cosa que podemos hacer cuando tengamos una legión en activo es tratar de entrenar el ejército. Cuando esté entrenando el ejército también vamos a generar más tradición militar. Y como digo, la tradición militar es súper, súper importante en Imperator Rome. Con tradiciones militares vamos a desbloquear principalmente bonuses para nuestros ejércitos que son muy importantes. En concreto, las tropas más fuertes en Imperator Rome son las tropas pesadas. Aquellas como la infantería pesada y la caballería pesada principalmente. Es súper interesante tratar de sacar bonus para ellos porque vamos siempre a tratar de tener infantería y caballería pesada. Así como bonus de disciplina, bonus de ataque, bonus de etcétera, etcétera, etcétera. En este caso con Italia ya veis que tenemos distintas tradiciones. Tenemos que elegir entre tradiciones itálicas o tradiciones tribales. Las tradiciones tribales serían más para las tropas ligeras. Yo, en el caso de Roma, por ejemplo, recomendaría más ir directamente a las tradiciones itálicas que van a mejorar tus tropas pesadas. Es un poco inversión a largo plazo porque no te van a servir de mucho inmediatamente. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer para generar más tropas es alterar las leyes. Hay ciertas leyes como, por ejemplo, las leyes militares que nos van a permitir ir generando más y más tropas. Esto es bastante interesante. En este caso veis, por ejemplo, que la leva republicana nos está multiplicando el tamaño de leva. Nuestras levas van a ser más grandes y, por tanto, vamos a poder permitirnos enfrentarnos a aquellos países más poderosos. Y, finalmente, las reformas de Cayo Mario que nos permitirían crear nuestra primera legión. Las legiones es algo bastante más interesante. Vamos a cambiar de partida para que las podáis ver. Vamos a cargar, por ejemplo, esta de Tracia que os la he enseñado en otros vídeos. Las legiones ya es un ejército profesional que nosotros podemos elegir su composición. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí esta legión, el estratos de Tracia. Ya nos cuesta un dinero continuamente. No es como las levas que las podemos levantar y quitar a nuestro parecer. Y podemos editar su composición. Podemos tener más o menos tropas en función también de nuestra capacidad de leva. En este caso, vemos que la fuerza potencial es un nudo de 13. Le podemos colocar un general también. Normalmente, el general de una leva va a ser el gobernador de esa región, que eso no os lo he comentado. Y también las legiones tienen su historia. En función de ciertos actos que han llevado a cabo. Y también tienen lo que se llaman honores. En función de ciertos logros o grandes derrotas que haya tenido la legión, tendrá unos modificadores permanentes que pueden ser buenos o malos. Como más moral, más disciplina, menos capacidad de asedio, pueden ser un montón de cosas. Y eso está bastante, bastante bien también. Podemos colocar, como digo, comandantes y tribunos. Estos tíos van a ser los líderes de la legión en caso de que la vayamos dividiendo, por los motivos que sean. Y bueno, tenemos que ir interactuando con ellas. También muy, muy, muy importante e interesante ir lidiando con la tecnología y con las leyes. En concreto, con la tecnología. Con ciertos países vamos a poder directamente desbloquear las legiones. Hay una tecnología que se llama Coortes, creo. Bueno, no me aparece, pero hay una tecnología que se llama Coortes, que en general con una república nos va a permitir desbloquear la primera legión. Y en general vamos a ir desbloqueando más legiones conforme ampliamos nuestra tecnología y vayamos expandiéndonos. Así que muy importante, chicos, tener en cuenta, en el caso de que seáis una república y no tengáis planeado reformaros pronto, tened en cuenta cuáles son las levas que sacáis. Por ejemplo, si me vengo yo aquí a mi país militar, estas son las levas que genero. Y veo que son principalmente infantería ligera. Si quiero que mi infantería ligera haga destrozos, lo que voy a tratar de hacer es tomar aquellas tradiciones que me puedan mejorar las, bueno, en este caso, pues, por ejemplo, las tropas ligeras, ¿no? En este caso, por ejemplo, moral de infantería ligera. Con la gema voy a intentar sacar esto, ¿no? Si quisiera centrarme muy fuerte en nuestras levas. En cambio, si lo que quiero potenciar es mi legión, pues voy a tratar de crear una legión que tenga infantería y caballería pesada y tratar de potenciar estas tropas. Esto es lo importante del imperator romé en la guerra. Básicamente es ir acumulando modificadores. Último aviso. Recordad que con las levas, en este caso, son población. Si tus levas mueren en batalla, perderás población y acabarás reduciendo la economía de tu país. Así que es muy importante tener cuidado con cómo gestionas las levas. Ir mirando meticulosamente qué batallas tomas y cuáles no. Y decidir en qué los quieres meter y en qué no. No pasa lo mismo con las legiones, ¿vale? Igual que para eso están los ejércitos. Los ejércitos están compuestos, o las legiones están compuestas por la soldadesca. La soldadesca ahora solo se va a aplicar para las legiones. Y tú, en general, vas a querer también generar soldadesca, ¿vale? Esto se hace con los hombres libres. Veis que están aportando ejército local. Y esto se hace también con algunos edificios en concreto, ¿no? Que eso también lo tenéis que ir mirando, como los cuarteles. Recordad que ahora hay ciertos edificios exclusivos, ¿vale? Que solo estarán disponibles en algunos países. Y también hay modificadores que van a aumentar un poco cuáles son tus bonus en batalla. Así que es importante tener las legiones, cuadrarlas bastante con las tradiciones que tiene tu país. Tienes que vigilar un poco qué bonus vais a ir obteniendo a lo largo de la partida. Por ejemplo, si yo planeo en la tecnología, perdón, en las tradiciones militares. Yo lo que planeo es ir pillando, pues, infantería pesada, con los bonus de falange, con ciertos bonus de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pues si tú tienes esa planificación, pues ve haciéndote infantería pesada, ¿no? No tienes por qué confiar directamente en la ligera. Aquí veis que hemos pillado bastantes bonus para infantería pesada. Entonces, está muy chulo eso. También podemos hablar, quizá, aunque sea brevemente, del uso de mercenarios. Mercenarios vais a tener casi siempre presentes en vuestra capital. Es una inversión cara. Los mercenarios te cuestan bastante dinero al principio y tienen bastante mantenimiento. En general no puedes hacer uso de ellos al principio de la partida. Quiero hacer un vídeo de consejos para la guerra con cosas más técnicas que tener en cuenta de cara a luchar la guerra. O ciertos consejos o truquillos con los que podéis hacer uso de los mercenarios. Así que estad pendientes de ese vídeo para tener un poquito de idea de qué hacer con estos mercenarios de forma óptima al comienzo de la partida. Porque luego, obviamente, llega un punto en el que te los puedes permitir sin ningún problema. Nada más chicos, espero que os resulte de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.